Hoy estamos exactamente a un mes del nuevo aniversario del Club Atlético Unión, que va a ser el próximo 15 de abril. Y como cada 15 de abril siempre hay preparativos para lo que se viene. Y la institución también, a través de distintas subcomisiones, está organizando diferentes actividades. Sabido es, y se cae de maduro, que habrá la tradicional concentración, pero eso es lo que organizan los hinchas. Incluso hoy las redes sociales ayudan mucho para lo que es cada una de las concentraciones, los aniversarios de los clubes de Santa Fe. Pero vamos a hablar de lo que se viene, que tiene que ver con el aniversario. Se viene la marea rojiblanca. ¿Qué es la marea rojiblanca? Bueno, así fue denominado este evento, que tiene que ver con un maratón que hará unión por los 116 años de vida de la institución. Por eso, lo vamos a saludar a Andrés Valenti, que nos atiende en esta jornada para conversar acerca de lo que se viene justamente. Andrés, ¿qué tal? Buen mediodía. ¿Cómo estás? Hola, Chavo. ¿Cómo estás? Gracias por la comunicación. Bueno, contanos acerca de lo que es esta marea rojiblanca, si le han puesto de título, pero concretamente de este maratón que organizan teniendo en cuenta y como consecuencia también del aniversario rojiblanco. Sí, a ver, en parte de los homenajes al cumpleaños de Unión 116, resolvimos hacer una maratón, también para promocionar la actividad deportiva de atletismo, que la incorporamos entre la grilla de actividad deportiva que tiene Unión el año pasado. Así que aprovechamos la oportunidad y decidimos hacer una maratón. La vamos a hacer el 16 de abril, domingo 16 de abril, a las 9 de la mañana, en la costanera oeste. Desde el cartel de Santa Fe va a tener dos recorridos, si bien es el mismo, pero con distintos proyectos de largo, uno de 2 kilómetros y uno de 16. Uno sería desde las letras corpóreas de Santa Fe hasta el faro, ese sería el de 2 kilómetros y de vuelta, y el de 6 kilómetros sería hasta más o menos la calle Ángel Casanero, y retornamos. Todos saliendo ahí desde el puente colgante de las letras corpóreas frente a Canal 13. Exactamente, bueno. Y para aquellos que de pronto estén interesados, que se estén enterando ahora de lo que va a ser este maratón, ¿cómo tienen que hacer para inscribirse? Sí, mirá, es de tipo recreativo el maratón, no es competitivo, no vamos a tomar tiempo ni nada, o sea que están invitados todos a ir, no importa la edad, si pueden correr o no, podemos caminar, podemos seguirla, o sea, no es necesario terminarla, invitamos a todos los hinchas, socios, y no hinchas ni socios de Unión también pueden hacerlo, aquello que les gusta el tema del atletismo. Las inscripciones están abiertas en la oficina de socio y en la tienda de Unión, el socio tiene un valor de 3.300, el no socio de 4.000, dentro de estos valores lo que estamos poniendo como costos para hacerle un tema de una remera que le vamos a hacer, le vamos a entregar medallas a todos los que participan, un kit de hidratación, fruta para la recuperación del esfuerzo, digamos, y todos los gastos que incluye para hacer la logística de la maratón, no por eso cobramos una inscripción. Así que los esperamos a todos, Chavo. Bueno, de acuerdo, está faltando un mes, digo, va a ayudar un poco esto que falten cuatro semanas para que baje un poco la temperatura y para que no estemos pensando en esta temperatura extrema cuando haya que correr un maratón, ¿no? ¿Eso va a ayudar? Sí, nos vino bien, no lo teníamos calculado, pero nos está viniendo bien esa. Bien. Ese mes que no falta todavía para llegar. A partir de lo que es esta primera experiencia que van a realizar, ¿la idea cuál es? ¿Poder replicarla, poder repetirla año a año con el aniversario del club para que sea algo que ya queda fijo? Sí, la idea es instaurarlo todos los años en el marco del cumpleaños del club y obviamente, repito lo de la difusión de la actividad de atletismo que vuelve a tener Unión después de un tiempo de no tenerla, hacerla de tipo competitiva en algún momento, ¿no? Ya invitar a corredores y gente que está en el rubro. Hoy es tipo participativa para que estemos todos los hinchas de Unión y los que no también festejando el cumpleaños del 116 aniversario del club. Bien. Hablábamos de cómo tiene que hacer la gente para participar de lo que es exclusivamente este maratón, pero ya que hacer referencia a lo que es la actividad del atletismo, aquellos que se quieran incorporar al atletismo de Unión, ¿cómo tienen que hacer? Mirá, atletismo hoy tenemos también de tipo recreativo, no estamos todavía compitiendo porque recién arrancamos, estamos formando nuestros atletas y en la oficina de socios tenés la información en los horarios de oficina de socios, ¿sí? Pueden recurrir allí, les van a decir el costo de la actividad, los horarios y distintas categorías porque depende la edad de los chicos y grandes, también tenemos adultos. Pueden asistir para practicar la actividad. Así que en la oficina de socios tenemos toda la información, no solo del atletismo, sino de todas las actividades deportivas que tiene Unión, que son un montón. Andrés, gracias por este contacto y vamos a estar siguiendo de cerca lo que es la organización y fundamentalmente lo que va a ser ese día el maratón. Los esperamos entonces, gracias Chavo. Andrés Valente y el Club Atlético Unión hablando de lo que es esta marea rojiblanca, así lo denominaron el maratón que se viene el 16, el día después del cumpleaños de la institución Tatengue.